Están felices en Perú, están felices en mi casa, están felices de lo que está sucediendo, de lo que está pasando y siempre agradecido, siempre agradecido con Dios, con la Virgen, con Televisa, con ustedes, con la gente y contento, esperando que esto sea un éxito, no por mí, sino por la idea, por los productores, por todo el equipo que ha estado detrás de este gran proyecto. Oye Nicolás, vimos ahorita a Wendy dentro de este proyecto, pero bueno, es inevitable no preguntarte por este audio que se filtró en donde según tú hablas mal de ella, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Mira, ya de verdad, lo hablamos con Wendy, o sea, malinterpretaron todo, de repente a veces mi forma de hablar tengo que ya empezar de verdad a sacarme el peruano de encima, saben cómo adora a Wendy, saben que Wendy es una persona, una mujer que nos apoyamos y yo muchísimo, es más, ahorita nos vamos de viaje los dos, me está acompañando y a la rueda de prensa que tenemos, a la gira de medios que tenemos en Estados Unidos y la verdad, no sé, ya de verdad he estado tan tenso estas semanas por eso, porque ya no sabes en quién confiar el tema es ese, ¿no? ya no saber en quién confiar, porque en un momento en mi vida dije, bueno, ya estoy libre de nuevo estoy tranquilo, puedo hacer mi vida normal, entonces como que vuelves a sentir que no, que ya no... ¿Pero te da miedo la inseguridad, Nicolás? La verdad, la verdad es que me daba a mí pena que Wendy vea a una mujer en la casa, o sea, que yo salga con alguien y Wendy vea a alguien, o que a usted vea a Wendy... ¿Pero es que ella ha llevado amigas y todo? ¿Por qué darle la vergüenza que no ha llevado amigas? No, porque hay momentos, hay momentos en que imagínate, pues Wendy está, estoy saliendo yo, haciendo... No, entonces sí, sí, porque ya es privacidad de Wendy, yo siempre les he dicho, lo que pasa es que nosotros sí comunicamos mucho y está tal persona tanto, entonces yo decía, imagínate, y ahí lo digo en el audio, imagínate que yo salga y Agustín esté en Boxer o esté en algo, y yo estoy saliendo con... y estoy yendo con una chica que estoy saliendo, entonces sí, es eso, pero Wendy sabe, y sabe muy bien, y Agustín también, que son dos personas que quiero mucho, que sí, o sea, justo coincide todo esto en que yo ya estoy comenzando a mudarme por otros temas... ¿Pero no es por eso? No, 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 al contrario, no, es porque... ¿Pero no es por una estación personal tuya? Sí. ¿Podrías compartirla? No puedo, es algo personal, es algo familiar, que estoy esperando hasta mañana, entonces... Pero no, si ya me quiero ir solo, es porque ya viví esta etapa de estar con mi room, de estar con mis amigos, pero esta semana y media que estuvo mi hijo, me di cuenta que mi hijo ya necesita su espacio, mi hijo ya es un niño de 12 años, y obviamente yo tampoco puedo decirle pues a Wendy y a Agustín, hoy día no hagan nada en la casa, no hagan nada, y también era para mí incómodo decirle, por si acaso está Adriano, no hagan nada, entonces Wendy no iba a la casa, Agustín también, entonces creo que ya Adriano es un niño de 12 años que también necesita un espacio grande para él, que necesita poder llevar a sus amigos, poder estar tranquilo, sin molestar a los demás, ¿no? Entonces, ya viene más seguido, ¿no? Sabes que Adriano tiene sus vacaciones allá y se viene, entonces no va a venir a vivir por la escuela, pero sí ya quiero, aparte quiero hacerle su cuarto bonito, quiero poner, hacer un cuarto de juegos para él y para mí, ya pensando en un tema más familiar. ¿Pero hay que hablar con él? Que revelen todo lo que vas ganando, Nicola, porque salió... Es que ni siquiera es verdad, ni siquiera quisiera yo ganar todo lo que están diciendo, ya quisiera yo tener esos sueldos, yo estoy empezando, yo soy consciente de que falta muchísimo para que yo llegue a eso, mi carrera recién empieza, yo estoy trabajando mucho, siempre lo dije, estoy trabajando en convertirme en un artista, no son los precios, y mira, y sin mentirles, hay momentos que te va mejor, cuando tienes una campaña, cuando tienes proyecto, hay momentos que no tienes proyecto, entonces, esto es una carrera, siempre lo dije, de altibajo, yo ya lo viví, que me guste que digan que estoy ganando, no me gusta, pero ya es pelear contra la corriente, ya lo dije un montón de veces, entonces ya... ¿No tomarás acciones legales, Nicola? Están peleándose, que sí, están distanciados. No, que vean las fotos y que nos vean juntos y listo. ¿Hablas ahí de que apoyaste a Agustín también, pero de alguna forma no ha correspondido, entonces te apoyo? ¿Cómo, cómo? ¿En el audio también se habla de que tú apoyabas a Agustín, no ha correspondido con ese apoyo? No, yo lo voy a apoyar siempre, yo lo voy a apoyar siempre. ¿En el audio tú decías que no, no lo dejo a responder? No, yo lo voy a apoyar siempre, yo creo que ha habido momentos en que... ¿Puedes demandar? Si pienso demandar en algún momento, si algo me están, o sea, si hay alguna mentira, ustedes saben que yo ya aprendí en Perú a guardar todo, a hacer todo, a tener todo, siempre todo guardado, siempre creo que me he comportado de buena manera, nunca falta gente que siempre me dijeron, Nicola, cuando de repente... Yo no me considero que esté arriba y exitoso, yo no me lo considero. A mucha gente me dice, sí, yo personalmente, eso para mí no es el éxito, creo que el éxito son otras cosas, el éxito lo estoy construyendo, pero siempre hay gente que no le gusta, que no le gusta, que a uno le está yendo bien. Yo, gracias a Dios, siempre he dicho, siempre, y voy a ser claro en esto, yo me cuido por todos lados, esta vez, o sea, no me va a pasar, dije, lo mismo que me pasó en Perú, porque me cuido por todos lados, de todos estos haters, de toda esta gente. Siempre tengo todo guardado, y con respecto a lo de Agustín, sí hay momentos en que, obviamente, ya es como cansado estar peleando contra los fans de un amigo que no se dan cuenta que somos amigos. Entonces, hay un momento en que uno quiere decidir, ¿sabes qué? Y yo lo he hablado con él, hasta acá nomás, pero no por él, sino porque cansa. O sea, de verdad te juro, es cansado, es estresado, vengo de semanas súper estresadas, pero que yo no lo vaya a apoyar, creo que está demostrado que mi apoyo siempre va a estar. Oye, Nicolás, ¿y no crees que esta mujer tenga algo que ver con lo que pasó en el audio? Porque se escucha muy claro. Te soy totalmente honesto, acá no sé si pecaré de confiar o no, yo no creo. Yo no creo, yo es una amiga que conozco ya hace bastante tiempo, siempre se ha portado bien conmigo, siempre yo me he portado bien con ella. O sea, te estoy honesto, yo no creo, de repente fue, no sé, pusieron un micro, alguien estaba cerca. Yo prefiero pensar que no, yo le pregunté, le dije, no, oye, por si acaso, pero como te digo, sé que a veces peco de confiado, sé que a veces peco de confiado, también por eso, por ejemplo, ya también eso es algo de mudarme, mucha gente ya ha ido a mi casa, conoce mi casa, entonces ya quiero un poco más de privacidad. Entonces, ya estoy en una etapa en que quiero comenzar a alejarme, a estar más solo, a ya vivir un poquito más mi independencia, ¿no? ¿Pero no hay medidas de seguridad? Tenemos que irnos a... No, medidas de seguridad no. Nicolás, claro que la relación entre Agustín y Wendy está perfecta. Sí, entre los tres, no, no hay ninguna ruptura. ¿Es que esto sea por el reality show? No, 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 quisiera, quisiera decirte que sí, quisiera decirte que sí, pero no, al contrario. En CELOL ya habrá tantas mujeres que vas a tener. Al contrario, ya vas a ver cómo me ayuda. Muchas gracias. Ya vas a ver cómo me ayuda.